Bueno y seguimos, vamos con todos los poderes Se viene la probadita señores, la probadita La probadita del pachangón Que el Salvador Channel tiene preparado para todos sus seguidores ¿Quién se va a atrever a dar la probadita? Muchachos ¿Quién se va a atrever a dar la probadita? Y esa era la probadita de lo que se viene a continuación Ese es un paso clásico Y que más tenemos tía para el siguiente video Se viene algo bueno, algo bonito, ¿verdad? ¿Winipú? Está bonito, pues Está bonito Está bonito ¿Has dormido o no duermes? ¿Has dormido? ¿Has dormido? ¿Has dormido? ¿Has dormido? No, no sabía ¿Has dormido? ¿Y qué se hizo el pata de hierro? ¿Queremos ver las patas de hierro? Que se van para atrás No, 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 no ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Entonces alguien que nos pueda decir ahí que más se viene? Aparte del bailecito Dicen que traen un pachangón Están de fiesta muchachos Estamos alegres de estar contentos ¿Y por qué están contentos? ¿Por qué están alegres? ¿Por qué estamos alegres? Después se viene una moderación En puro traje de baño Va a ser un baño baño barrio Bueno, pero nos vamos a bañar ¿Pero va a bailar el loro? Sí va a bailar Aparte del antito Estaba caliente la música Como que me tiene que dar ritmo Contanos que traes en el pie Estabas mencionando que venías algo malito ¿Qué te pasó? Jugando pelota Uno que es su pueblo Tiene que estar corto para entenderlo Él solo se lesionó Se cayó Llevaba la pelota Y se mandó la pelota Y él solo se lesionó Mentira, mentira A este el loro le voy a dar una pata Mentre el equipo por ring ¿Es cierto eso, lorito? No le hagas caso El envidia es la mala ¿Qué posición juega? ¿En el equipo? Ah, en el equipo Lo que se llama de ser fútbol ¿Qué posición? Si delante yo estaba en el medio, papá Allá lo que me di Como no sirvo Que sea Es el tipo de ser fútbol Allá lo que yo quiera Está en el guatero ¿Verdad? ¿Y ahora en qué posición estaba? Cuando... En el altera Estoy fútbol y seguro Uno no me lo valieron Pero fue fútbol Ahí está ¿Y los demás juegan? Sí ¿Todos? Sí ¿Todos ¿Las niñas? Sí También jugamos También hombre Ahí no se preocupen Ahí es cuando muñeca Pero ahí lo estamos Bueno, entonces Invitar a los suscriptores Que no se pierdan Los próximos videos De esta serie Que se viene Que va a estar buenísimo Y pues por ahí Para ir despidiendo La probadita Pero de todo Pues ahí el señor DJ ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y nosotros somos muchachos ¡Es Salvador Chávez!